Nos encontramos afuera de la unidad 12 de El Bolsón con Soraya y con Mirta, que son referentes de distintas comunidades de aquí de la zona, que están aquí expectantes a ver lo que ha sucedido con la gente que está demorada. Soraya, buenos días, es una expresión de deseo. ¿Qué tienen para comentarnos? Marimari, compulamiem, tufachi, mapumo. Lo que tenemos para comentar es que desde hace un tiempito se recuperó el predio de la Tapera de los Álamos, en la Cuesta del Ternero. Es una zona que hace casi 40 años que no está habitada. Es una zona que fue prestada por la provincia, fue con un permiso de parte de los políticos de la provincia de Río Negro a una persona de apellido Rocco, quien primero empezó a hacer un desmonte, una tala raza del bosque nativo, y luego con un permiso empezó a hacer una implantación de pino. Bueno, esa es la situación. El fiscal Arrien se arrimó el martes a la tranquera del loft, Kem Kemtreu. Él se comprometió delante de compañeros, de colegas de medios de comunicación alternativos, se comprometió a esperar a un trauma que iba a haber este fin de semana para poder llegar a un acuerdo y quiénes iban a participar de esa audiencia de conciliación que se iba a realizar este lunes aquí en la Fiscalía de Bolsón. Lamentablemente esa palabra no fue cumplida. Lamentablemente hoy en la mañana entraron más de 50 efectivos con balas, con fiscales. ¿Hubo disparos? Hubieron disparos, hubieron golpes a un niño, hubieron detenidos. Por lo mismo estamos aquí afuera de la comisaría porque queremos saber cómo están los detenidos, quienes son, y la realidad es que no respetaron ningún acuerdo de ningún tipo. No solo no respetó la palabra, sino que además no respetaron todo lo que implica las leyes que nos amparan como pueblo mapuche. Nosotros teníamos, este loft tenía la posibilidad de llegar a esa audiencia de conciliación. Sin embargo, como está pasando aquí y como ustedes lo saben, porque ustedes como este medio son los referentes y de alguna manera los voceros de todos los ricachones de este pueblo, ustedes saben que la justicia está siempre al servicio de Lewis y de todos los políticos del radicalismo de Río Negro que se ocupa de entregarle permisos de ocupación y entregarle extensiones territoriales del pueblo mapuche a diferentes empresarios, ya sea argentinos o extranjeros. Y en este momento a quien están defendiendo, a quien están amparando, es a Rolando Rocco, alguien que no tiene título de propiedad, alguien que se viene enriqueciendo ilegítimamente, porque en realidad por más permiso que tenga por parte del Estado rionegrino, es ilegal. No corresponde estar entregando un permiso para forestar y que eso ya te dé la posibilidad de hacerte dueño de un espacio territorial, un espacio territorial mapuche donde además ya viene con mafia, en donde todavía sigue sin justicia el asesinato de la abuela Lucinda Quintupurayem. Entonces es una práctica... Y de su hijo. Y de su hijo. Es una práctica habitual que tiene este municipio, que tienen estos funcionarios, estos políticos de tierras, de bosques, del servicio forestal andino, el gobernador, el ex gobernador, la actual gobernadora, de estar siempre a favor, o mejor dicho, no es que están a favor, sino que están puestos por Lewis y por todos estos empresarios para que les defiendan sus intereses. Eso es lo que está pasando. ¿Tienen datos de cómo están de salud las personas de Morada? No, no tenemos datos porque todavía no pudieron los abogados constatar cómo se encuentran. ¿Están aquí en Bolsón o en otra dependencia? Sabemos que están aquí en Bolsón, pero también sabemos que los quieren trasladar a Bariloche. Mirta, desde la comunidad de las guaytecas, ¿cómo ven esta situación? Lógico, lo mismo que planteó Soraya, con muchísima preocupación y más indignación todavía porque había un compromiso del señor fiscal de tener esa audiencia de conciliación, que no es que el fiscal lo quiera, sino que es un derecho que tiene cualquiera que está acusado de pasar por esa audiencia y no la respetaron. Lo que me dijeron hoy desde Fiscalía, que la orden la dieron directamente del Ministerio de... no de Justicia, no me acuerdo... de Seguridad. Entonces no sabemos si hay orden judicial o no, o actuaron directamente del Ministerio de Seguridad de la provincia, que no debería ser así. Y ahora lo que nos tenemos... estamos preocupados de dónde está la gente y cómo están las personas que detuvieron. Y esa es nuestra preocupación. Estamos esperando ya al abogado que llegarían unos... que le deben haber avisado tarde porque está yendo a la Cuesta del Ternero y ya no hay nadie allá. ¿Pudieron entrevistarse con la fiscal general Betiana Sendón, que estuvo allí en Cuesta del Ternero? No, no. Pasó todo tan temprano que nadie pudo hablar con ella y no creo que quiera hablar con nosotros, hablar con los mapuches. Sería bueno hablar con ella, pero no creo que ya tengamos solución a esto si ya hicieron lo que tenían que hacer, ya tienen gente detenida y ya tienen, digamos, cerco policial en el lugar de donde fueron desalojados. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias.